Hemos sabido jugar bien al baloncesto. Así de sencillo comenta Íñigo Núñez, entrenador del Ciudad de Huelva, lo complicado de lo conseguido por el equipo onubense. Tercera victoria consecutiva en el debut del Ciudad de Huelva en la LEP Plata. 75-89 sobre el club baloncesto Almanza, un equipo que estuvo en LEP Oro la pasada campaña. Hemos entendido que teníamos que dar un paso adelante en nuestros básicos defensivos. Hemos podido volver a encontrarnos bien en el partido, hacer nuestros tiros que no los habíamos hecho en la primera parte, en el primer cuarto. Encontrar también más situaciones de contraataque porque no recibíamos cada vez canasta como en los primeros minutos y estar un poco más fluidos. Tenemos la ventaja de que hemos mantenido ocho jugadores del año pasado y creo que esto es una suerte. Lo primero porque ellos todos están dispuestos a estar mejor, a dar un paso adelante, a crecer físicamente en todas las situaciones. Y creo que eso nos da una consistencia como equipo, sobre todo en nuestra segunda unidad, que hace que el nivel no baje cuando incorporamos jugadores de banquillo. De tres en tres y tiro porque me toca. Así se siente el Ciudad de Huelva. Tres de tres en victorias gracias a un partido en el que los onubenses encontraron su juego a partir del segundo cuarto. Tras un 23-17 inicial, Xavi y yo, líder del equipo en esta jornada y una nueva aportación global del equipo con más nombres propios, Urdaín, Nickerson o David Gómez, entre otros, los azules comenzaron a mandar y volvieron a tener esa racha que hizo vencer con solvencia en el derbio nubense. Hemos empezado bien, hemos empezado bien, la verdad. Yo creo que todos habríamos firmado esto con los ojos cerrados cuando nos tocó el calendario que decíamos, las primeras tres jornadas íbamos a la casa de dos de los equipos que el año pasado juegan en Leboro, Iraurgui y Almanza, con tantísima tradición, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, hemos empezado muy bien y queremos esta ola que hemos cogido mantenerla a lo máximo posible porque sabemos lo dura que es esta liga y lo larga que es esta liga y que van a venir vaivenes seguro. Arrollando en ataque y siendo precisos en defensa, el partido se iba al último cuarto 50-65, un más 15 que fue determinante para seguir en lo más alto de la liga. 75-89 final con Xavi Jo anotando 21 puntos y recogiendo 14 rebotes.